Treyendo un árbol, yo no me voy a meter No me iban a hacer acupuntura en la cabeza Tantear a ver si tengo todo No, no tanteo nada si vienen por acá atrás Están con un machete Gente, un nuevo capítulo de Dronística Hace mil años que no subía nada Si viene un viaje, vamos a hacer un viajecito Y me olvidé que tenía todo roto Así que tengo que diseñar una pieza Por lo menos para reparar el Wattpad B1 Y ver si me dan los tiempos para ponerla a imprimir ahí atrás Así que nada, más o menos voy a ir mostrando todo el proceso Tengo que mirar a la cámara, ¿no? Siempre hago lo mismo ¿En qué estuve todo este tiempo? Estuve metido un poco en el tema de minería Así que nada, necesitaba algún pequeño ingreso extra Para ver si podía cubrir lo gasto de la pieza que compro De los drones y todo lo que rompo constantemente Así que nada, estoy viendo en esto si puedo ir volviendo al tema Quiero cambiar algunos receptores y algunas cosas Y bueno, no quiero hacer gasto de más de lo que debería permitirme Y en este caso, todo lo que ven ahí fue armado por mí En Do It Yourself, ahí en estas máquinas Y las placas básicamente fueron reparadas, compradas súper baratas Bueno, ¿qué tenemos por este lado? A murciélago lo tenemos que llevar Todavía no le cargué ninguna batería No sé si me va a dar el tiempo Este también lo tenemos que llevar Estoy cargando acá el visor El PB, está un poco sucio, ahora lo limpiamos Y por este lado estoy cargando las lipos, digamos Lo malo es que recién cargué una Tengo esta y todavía me faltan un montón Y ya son las 4 y 20 de la tarde Bueno, por el otro lado Por el otro lado tenemos otro problema Que surgió hoy Pero se solucionó Y es que la FreeSky no quería cargar hoy La verdad no sé porque puede ser que hace tanto tiempo que no la usaba Y no estaba cargando Y después de un buen tiempo empezó a cargar Así que nada, por suerte no tuve que abrirlo ni nada Por otro lado lo más importante Lo que tengo que arreglar Que nunca arreglé Primero las hélices Saquemos esto Están destruidas Del último chuque Segundo, y lo más importante Es que tengo que reparar esto No sé si se llega a ver Pero está quebrado Este brazo está quebrado Así que tengo que diseñar esa pieza que les contaba Ahora en Solidworks Y nada, imprimirlo Haciendo al tiempo Ah, y otra cosa que no les comenté De estar tanto tiempo parado Es que no solo rompí el drone En esa última salida Que creo que fue la de Ibiqui Que no también que se me quemó el celular Que usaba para filmar todos los videos Y que también usaba para comunicarme Con los chiquitos estos Básicamente se le quemó el módulo del display No es que se quebró ni nada Sino que calentaba Venía calentando tanto en un momento Que yo tiré colores verdes Y no lo pude arreglar de ninguna manera Tuve un buen tiempo hasta que pude Hasta que pude de alguna manera Dejarlo en forma de pago Bueno, conseguir otro Tengo su buen tiempo Nada, investigarlo de las cámaras Ver cuál sería el ideal Y obtenerlo a un precio Digamos, razonable Así que nada Se me rompieron básicamente Todas las cosas al mismo tiempo Y tuve un buen transcurso Para recuperarlas Y nada Volver al ruedo, digamos Bueno, la idea Lo que se me ocurra a mí Es replicar primero Todas estas piezas en 3D Para tener una referencia Le voy a hacer un escaneo Con la cámara de fotos Y después voy a ir midiendo Con calibre y con regla Y de esa manera Luego de obtener el clon Digamos, el diseño principal Voy a diseñar la pieza Por encima de esto Que cubra acá Y que cubra del otro lado también Ya veremos Bueno gente La onda es así Recién ahora A las 12 y 10 de la noche Terminé la pieza esa Para reparar el drone O sea Estoy a 6 horas más o menos Desde que salgamos No tengo nada impreso Recién lo tengo acá en la SD Tengo que probar A ver si quedó todo bien Primero lo que va a tardar Más o menos una hora Y nada Rogar que el diseño Que acabaron de ver Este bien Encima todavía no terminé De cargar las baterías Así que bueno Primero voy a poner la SD Y ahora vamos con el arm fix Bueno Tengo que limpiar todo esto Poner esto Para que se pegue el material Nada Tengo que preparar también Las cosas que me voy a llevar Estoy sumamente jodido Voy a sacar todo eso Y empezar a meter las cosas Y no olvidarme nada Tengo que agarrar las llaves Ya estoy viendo el primer problema Alguien me afanó La llave que uso siempre acá Así que no sé Y a esta hora Ya están todos acostados Y durmiendo No sé Levantes de mirarnos Tiramos un poco de Robby Para que se pegue Encima no me queda nada Yo no puedo creer Por eso las más muscas No van a ver Acá hay otra adentro Y adivinen que hay acá adentro Nada Un jugo de llave que nunca usé Nunca usé la rojita esta La verdad es muy chiquita Aún no la encontré Y por las dudas de que todo falle Me voy a llevar El Flysky como siempre Esperemos que tenga batería Sí Tiene Bien Y nuestro compañero Imprimible en 3D Con la SJCAM Así que bueno O la filmación sale en 4K O sale en calidad de SJCAM Que está bastante bien ¿Qué voy a hacer mientras junto todo? Voy a armar la disco Así le meto onda a esto Ahora van a ver Ahora sí brother Ahora sí se puede empacar tranquilo Como corresponde Esto está imprimiendo Pero hay un pequeño detalle Se está levantando En las puntas Por fin terminó la impresión Espero que esto resulte Por favor Ya mismo pongo imprimir otra Por las dudas Bueno gente La onda es así Disculpen el ruido de la impresora Son las 2 de la mañana Esta es la pieza Ya la acabo de romper Así que ya arrancamos mal Ahora tengo que ver Si la puedo soldar Con la gotita Con la acetona Los esmaltes de uña O lo que sea Esto iría así Esto iría metido ahí De esta manera Los cables obviamente Pasan por la hendija Que le diseñé Es decir Ahí La idea es reutilizar Estos dos tornillos Que saqué Para sujetar toda esta pieza Bueno Acá ya está Pegué esta parte Y directamente Agarré y cambié Un montón de tornillos Básicamente Estos dos tornillos Quedaron súper cortos Entonces al pasando De lado a lado No llegan ni ahí Voy a ir utilizando Estos Allen Comunes De toda la vida La onda sería Tener estos cables Super planos Estos cables tienen que entrar No sé si voy a poder La verdad Estoy metiendo en un quilombo Ahí estamos Puede que funcione Bueno Me costó un poco Pero Ahí pude Pasan justo por acá Salen por ahí afuera Y ahora simplemente Tengo que empujar Bueno gente Ahí pude hacer que pase Con los cables y todo En el transcurso Se me rompió algo Así que lo tuve que pegar Tengo todos los dedos Con la gotita O super glue Como le digan en su país Resta entonces Colocarle Los precintos de seguridad El sistema que diseñé Vengan ahí Y si quiere pasar Que pase Cortamos Ya pueden oír mi voz de cansancio El video aparece todo de corrido Pero Yo todavía Va ya no me voy a cortar Y listo Ahora si ya estamos A guardar todo Y a nada A irnos de viaje Hace un frío Insostenible Dormí No sé Veinte minutos Con suerte Así que bueno Vamos yendo Para ¿Está allí? ¿Está allí? Oh Pobrecita ella Que no va La próxima Dale A ver la patita La patita La patita La patita La patita Muy bien Pregunta de siempre Cap Vamos a la tranquera Siempre Hay una alarma El cinturón Acabamos de llegar Hay una invasión de mosquitos Pero Imposible Esto es una alarma Pero uno de mosquitos mal Sí, ya me di cuenta ¿Dónde está el repelente? ¿Dónde se puede estar? Al alador Te comen la mente Comen la mente Todos esos son mosquitos No, no, no No, no No se puede Te mandaste justo Donde está el hormiguero Mirá No, mentira Suerte me traje el gorro Si no me iban a hacer acupuntura En la cabeza Richard ¿La que arreglaste? ¿Eh? Mira ahí ¿Eh? Las cosas Visor Drone Radio Lo bueno Lo bueno es que está Está súper tranquilo La verdad que no No hay mucha gente No hay viento Primero lo voy a testear En modo acro En el piso A ver si esto huela Todavía Después de todo Lo que modifique Anoche O en realidad Hoy Hace unas horas Es el mismo lugar De la otra vez Pero Ahora ahí hay agua O creo que es Arrancar Voy a quedar más cerca Esta vez Espero no irme al agua Ahí sí que me mata Este de ahí Es el maldito poste Que destruyó mi dron O sea El tipo venía al mismo lugar Bueno A ver si sigue volando Esto Parece que todo está bien Sigue funcionando Así que Espectacular Ahora vamos a hacer un poquito Esto es lo que nos vemos Esto es lo que nos vemos Bueno gente Volé tranquilo Obviamente Porque no sabía Cómo iba a reaccionar esto Y ahora se llenó Re mal de autos Así que Frené un toque Me senté acá Tranqui Que como habrán visto Me comí una ramita Acá cerca Y después cayó Y se dio vuelta Pero ahí nomás Digamos En el pasto Pero bueno Acá tengo Quilombo de gente Están todos ahí Está súper tranquilo No hay mucha gente Ahora veré Para dónde se van Y Iré resolviendo ¿No? ¿Qué hacemos? Buenas Parece que hoy es un día más Más concurrido ¿No? Bueno Vamos a darle de nuevo Aprovecho este momento Para comentarles Que pueden suscribirse al canal Es totalmente gratuito Y con solo clickear El botón que aparece ahí debajo Estarían ayudando muchísimo A que el canal Siga creciendo También Paso a dejarles Las redes sociales De Instagram y Facebook Por si desearan ver Contenido extra No subido a este canal Bien Perfecto Allá hay un caminito No sé si será De algunas motos Que pasan por ahí Que está bueno Después voy a ver Si puedo pasarlo Así medio Siguezagueando A ver qué tal Vamos a cambiarle la batería Y ahora voy a dejar El obturador en automático A ver qué colores toma Porque sacarle Esta lente Do it yourself De densidad neutra Es todo un tema Tengo que sacar esto Después está como media pegada Nunca compré Las que realmente Deberían ir I need an angel After what you did Cause you were the devil You messed with my hair You lied to my mother You lied to my friends You said that you'd be there But this never ends Don't wake me up Not in this century Don't wake me up Cause you're just a ghost Inside my head You're just a ghost You're just a ghost Inside my head You're just a ghost On my lips Cause you're just a ghost Inside my head You're just a ghost Cause you're just a ghost Inside my head You're just a ghost You're never there Genial No me puedo quejar Para nada Lo único si Le tengo miedo a eso Todavía Ese fue el Maldito cable Que La verdad Que lo que estoy haciendo Está mal Lo primero que tienen que hacer Cuando van a agarrar un drone Es Desconectarlo Porque si no Llega a pasar algo Y se quedan sin un dedo Ahí está Y después a lo último Apagan el radio Está re bueno el día Cero viento Pero es un poco nublado Así que no sé Cómo habrá filmado esto Muy bien Vos Titán ¿Qué pescaste? ¿Sacaste algo o no? Bueno Me voy a ir ahora Con murciélagos Pasando esos postes A probarlo un poquito Me voy a mandar Más para allá No sé por qué Quiero pasar por Por el medio de esto O sea Si es lo mismo Pasar por ahí Hago más recorridos Pero bueno Cosa de la vida Viste No sé si por acá Abajo Este es el que se queda Sin señal siempre Así que O mandarme un poquito Más para allá Ando para acá Casi no lo destruyó Uy qué lindo pajarito Vale la pena Lo del zoom Por días Sí Uy se re voló Pero algo se vio Y se quedó ahí Vamos a buscarlo Rojo rojo era Yo la verdad De aves No conozco nada Se distinguir Un pato De no sé Una paloma Y ya Uy se vuela Por algún lado Ahí está Ahí está Está enfocando bien Creo que sí Bueno Este es el zoom por 10 Igual está bien Estoy acá yo Es una locura Pero Pero quiero más detalles Así que Voy a ir más para allá Está ahí Uh Casi rompo todo Está bien Si no Si no Se me desconecta Y cae el piso Lo rompo yo Cómo me acerco ¿No? Bueno Voy despacio Bueno Se vino por acá Está ahí Se verá Yo no veo nada Le bajé el brillo Para que no me gaste Batería el celular Y que me dure Por lo menos Qué lindo A ver Este es un ya digital El rojo ¿No? Yo soy del tónico Voy despacio Como cazando un Pokémon No Ya está Se vuelve Misión fracasada Esto me está matando Bueno Ahora no hay mosquitos Así que Por suerte Mejor Uh No Lo que viene acá No Esto es gigante Mal Es un pterodáctilo Es una locura Esto de grande Los drones Son Son minúsculos Al lado de ese bicharraco El que se imagina O sepa Qué bicho es Que lo deje en los comentarios Igual que difícil que es Volar en line of sight Volar en line of sight No estoy acostumbrado La verdad Y es más La única vez Si quieren ver un video Es el de Marisol Que quise levantar Un avión RG Lo strule contra el piso Igualmente Si lo hubiese podido levantar Si lo hubiese podido levantar directamente Iba al piso igual Porque no sé Que hubiese hecho Cuando se me hubiese alejado La verdad Que testé en simulador Bastante Y realmente De 10 despegues Suelo aterrizar Dos O uno Igual ya algún día Armaré otro Alguno que levante vuelo Por lo menos Para el canal Y bueno Se reirán de mí Yo qué sé Me traje el OTG Obviamente Acá lo tengo Como cambié de celular El programa que utilizaba El Go SPV No me anduvo El momento de grabar Crashea Así que tuvo que bajar otro Que se llama Poke SPV No sé qué onda Tiene unos colores rojos Pero bueno También alertaba De que el Android Estaba muy actualizado Supuestamente Y ese programa Funcionaba con una versión Vieja de Android Pero me grabó Como a las 3 de la mañana Que estuve testeando las cosas Llego a grabar Así que nada Vamos a confiar Y después veremos Y filma, filma Dos cosas Primero despegué Como un cabrón Pero ¿Cuál es el tema? El pasto Está crecido En todos lados Zarpado Y para un tiny Así chiquito Es complicado despegar Porque se enríe En la primera hojita Que encuentra Segundo Me olvido Que estas baterías No duran nada Con suerte Llegan a los 4 minutos Pero con suerte Básicamente gastó Toda la batería Y recién cuando hice el SPV Tiró ultra low battery No sé qué Así que nada Aterricé como pude Y bueno Más o menos a poco Ok La onda es así Tengo más lipos En el bolsillo Así que voy a hacer Solo SPV con este Ahora Pero antes de continuar Me voy a fijar A si me grabó Y si se ve bastante bien ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? La primera y la típica del día Se quedó sin señal Por suerte Siguiendo el caminito Así que tiene que ser fácil De encontrarlo Pero ahora se me va Para la izquierda Y para la derecha Creo que Ah Creo que allá lo veo Y bueno Estas cosas Son así Todo chino trucho Tengo loco No puede ser No puede ser No puede ser Igual es Es increíble La velocidad que toma Murciélago Y lo que te permite hacer Parece como Un quad de Nada De 4 pulgadas Parece un quad grande Esto Es impresionante A ver Esperen Porque yo siempre Dejo todo prendido Se me gasta Se me gasta la batería De esto Del radio Todo al revés Perfecto Ahí apagué todo Ahora tengo que ir hasta Mi trípode Que el trípode Les paso a comentar También se me rompió Básicamente se me rompió Todo en este tiempo Bueno El otro día Me digné a arreglarlo Diseñé toda una pieza 3D Ahora les voy a mostrar Esta pieza Esta que ven acá Era una cosa chinesca Pero de la peor calidad Impresionante Ya vino rota Directamente Entonces uno de estos Esa faba Yo lo que hice fue Diseñar mi propia pieza Y utilizar tornillos Como los chinos no Y yo que soy rata No quiero pagar demasiado Compro estas cosas Los chinos no le ponen tornillos Como para que se mantenga Decentemente Así que Diseñé esto Quizás algún día Termine diseñando Todo el trípode de cero Lo gracioso es que Este trípode Lo compré de caliente Un día que necesitaba Filmar algo Con unos equipos de CNC Que bueno Están en otro canal Salí corriendo Y fue lo primero que encontré Encima ni siquiera fue a un buen precio Pero ya me cerraba todo Y yo ya quería filmar Tiene el nivel este Que no sirve ¿Por qué? Porque todo esto ya está chueco Es un plástico Que ya viene doblado De fábrica Ya pueden notar acá Las imperfecciones Pero bueno Es lo que utilizo Y por ahora es lo que tengo Voy a andar quejando de todo Solo quería comentarles Que también se me había roto eso Y que a futuro Seguramente lo termine armando Yo de cero Mucha curiosidad por ir a ver El charco este Que hay acá Su flora y su fauna Hay unos patitos Así que voy a abandonar Al trípode Que la verdad Si se lo llevan Me hacen Nada Me hacen una gauchada La verdad Pero previo a eso Les voy a mostrar El avance de un vuelo cinemático Que surgió posteriormente Como para no abrumar Con tanta charla Que la verdad No abrumte Soledad Lo po pagat Se lo llevan No abrumé Lo po do ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, son iguales, pero sí parecen patitos, no parecen pato adulto. Les dejo nuevamente las redes sociales por si las olvidaron y si pudieran suscribirse al canal sería genial. ¡Suscríbete al canal! 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 por los árboles. A ver si no me la pongo. Para aquellos como nosotros que no tenemos mucha práctica haciendo line of sight es bastante complicado. Cuando uno se mete mucho en FPV después le resulta fácil, digamos, pasar por ahí abajo y todo eso, pero acá el problema es cuando se invierten los controles. Yo puedo estar volando para aquel lado y de repente giro y el control lo tengo completamente invertido. Yo voy para la izquierda, el quad va para la derecha. Vamos a ver qué pasa. Ahí le puse otra lipo, así que vamos a hacer FPV esta vez. Me la di como una cabra, pero me mata el viento. Ahora sí, seguro lo escuchan en el micrófono. Siempre excusa el viento. Acá está. Pero es verdad. No pasa nada. La verdad que los palos que tiene es de acero quirúrgico. Vamos a hacer las compras. Vamos a hacer las compras. Ah bueno. Imperial IPA. Acá está el mío. Pensé que lo había perdido. Va a estrenar este. Lo tenía que pasar para nosotros los que usamos lentes por debajo de las patillas de los lentes. Si no los lentes te salen volando. Ni te digo con lluvia. Mirá lo que soy. Soy el hombre. Parece que tengo una media en la cara aquí. Hay que abrir ahí tranquera. Vamos a la despensa. La despensa que me vendió la Manaos. Me hice mierda. Agarré el pozo ese. El pozo no se me patinó el celular. Es tan rápido que tenés que bajar. Hice bolsa. El señor quiere una cerveza. Que a mí no me permite volar. Uy, ahí se va chubo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es igual que en Asahi. Mira cómo es muy... Hola, chachito. Ah no, es una chachita. Mirá. Hola. ¿Qué tiene esta? Bueno, ¿cuál es la que vas a hacer? Pasarla. Va a pasar una hora, pero la paso. Porque este envase no lo toman. Porque no se lo cambian. ¿Y la vas a empocar? Tieneme la bolsa. Paciencia. En dos minutos la paso. Permiso. Hay que pasar la compasión. Sigue bien que voy. ¿Todo para no volver? Va, eh. Yo si no me traigo el embudo. Bueno, parece que lo tuyo funciona. Mira, a los campeones. No terminamos más este paso, pero bueno. No preguntamos ni cuánto vale. Mal. Mal he hecho eso. Un minuto habré tardado, ¿no? Un minuto para ganar. El joven calamar. Si se te cae morís. Mirá. Qué nivel, mirá. Qué nivel. Mirá, mirá. 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 Perfecto. Impresionante. Bueno, te ganaste el premio. Más sobre dos. ¿Qué le de vos? Es la misma botella. La etiqueta cambia. Después no caerte. Mirá quién nos sigue. ¿Quién nos sigue? Pará, cerraba. A ver si se escapa. ¿Cómo se escapa? ¿Vale? Si se escapa. ¿Qué le pasa por aquí? Yo qué sé. ¿Ya se escapo? No puede para que no se escape. Este lo tengo comprado. Este pozo de acá. Ahora, mirá lo que es esto, eh. Hay que caer. Vine ahí como un campeón. No lo vi nunca. ¿Eh? Pero escuchame. Se fue para allá. Es a Yu. Y yo flasheaba que se escapaba. Tiembla, eh. Se mueve todo esto. Si alguien quiere venir, se llama así el lugar. Pesca a todos los años. No. Pesca a todos los años. Puente de fierro. Jugadísimo. Abrís todo vos. Tranqui. No pasa nada. Tengan cuidado con el pozo, lo único. Así. Ah, está la mesita arreglada. Falta que me caiga acá, ¿no? Escuchame. Es una hipa de Imperial con tapita de brama. Mirá. Épica. Uy, están re sucios estos vasos. Che, yo me agarro limpio y quedate con el sucio. Jejeje. Sí. Y yo, el río re loco. La buena, la buena. La onda, ¿cuál es? Sacar el palo o sacar la guaya? Hola. Hola, negra. ¿Qué es negra? Ay, qué rico. ¿Qué estás armando, mi? La onda es el látigo cepa. Ahí va. Casi Se durmió, mirá Se despertó hasta la perra, pobre No, es enorme, mirá Es un árbol Bueno, te metés en el agua Ya estás acá nomás Viene girando, mirá Ahí está Uy, se escuchó un ruidito Vamos a perder el copo, vamos a perder todo Está clavadito Al final la mejor opción fue Sacar el árbol del agua Pero mirá la dimensión del árbol ese Salió todo Bueno, después de todo eso que sucedió Me voy a traer el cuadro para este lado Hay dos charcos Dios, me pegué un susto Negra, ¿cómo me vas a hacer? Yo estoy en medio del bosque Para mí, esto que soy un ser humano de ciudad Esto es estar en medio del campo Y vos viniste atrás mío Me pegué un cagazo ¿Qué onda? ¿Me estás cuidando? Vamos, vamos a ver A ver qué hay Vamos Ah, voy a decir ¿Qué hay para allá? No te vas a meter al agua, ¿no? Escuché un ruido y digo ¿Qué carajo es esto? Aparte, fuerte digamos las pisadas Da un ruidito así Tipo de una lauchita A ver, está esta Va adelante Mi fiel amiga la negra Tenemos esta de acá Y allá hay otra Uy, te están comiendo los mosquitos Ella va ahí buscando Ah, va ahí Tranqui Tranqui, tranqui No, yo ya veo que me la... Uy, mirá Un nido ¿Qué será, no? Un nido Full, full nido, eh Un duplex Tenemos micro charco Charco más grande Y charco padre Ahí sí escucho un ruido raro Negra ¿Qué hay negra en el agua? ¿Qué hay? ¿Hay una viscacha? Oliendo algo esta Yo la sigo ¿Alguna perdís? Uh, no Esto ya está medio complicado Ah, tenía sed Negra ¿Pero por qué no me pediste? Si había agua Está tomando agua Eso quería Quería agua Volvemos Ya está ¿Tomaste? ¿Qué pasó? Ya está Dale, dale Vamos, vamos Vamos, vamos Ya están los que se rieron Y la negra que me hace día ¿Eso qué son? No Zarpados hongos Dale negra Vamos Oh, ah No Están ahí atrás Los saludé todavía Están con un machete No sé qué onda O sea, acá no hay que hacerse el guapo Porque no tienen idea No sé si se ven de esto Están macheteando ¿Qué viste? Dale, ¿qué viste? Ahí está, el pájaro Mira, yo me voy para acá Che Yo me voy para allá Entonces, nos vamos a poner off Porque nada Si había mosquitos Ahora hay 100.000 Nos vamos a ir Para la izquierda Donde están esos Van a joder Digamos ¿Qué me podía pasar? Tengo esto por los mosquitos Se me cortó el strap Igual me traje de más Pero este Tenía que ser súper finito Para poder pasar Por debajo del frame Porque es medio especial Entonces está cortado Ah, traje un cúter Así que Zafé Acá está el cáter Sí, sí Traje Tuve que utilizar una De las que yo había hecho En mis inicios Casera Media desastrosa Pero es resistente Es la única que era finita Porque cortar esta Olvídate Y tijera no tengo acá Zafa No es la gran cosa Pero dentro de todo lo peor Es lo mejorcito Que pude encontrar Bueno, ahora sí Voy a ir para allá Para aquellos árboles Espero no llegar de noche Ok Acá estamos Tenemos el charco masivo Por este lado Y tenemos esos árboles Y el recorrido este Por lo menos para variar un poco Siempre estoy haciendo lo mismo Si no Porque la vida de mí es Se trata de las que me Es demed Gotta touch Like a thorn Cause the girl She's hiding Horns She got blood Cold as ice And a heart Made of stone But she keeps Me alive She's the beast In my bones She gets everything She wants When she gets me Alone ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!